Así es el canto de las ballenas jorobadas del Pacífico colombiano. Durante el 2019, un grupo de científicas colombianas grabó más de 40 horas de sonidos de ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano. El objetivo era identificar cómo es el canto de esa población y si existen diferencias en la manera de cantar de cada individuo. Así se oye. Las científicas explican que cada sonido corresponde a una unidad que, llevada a una canción humana, vendría a ser una palabra. Así, la unión de diferentes unidades forman una frase que las ballenas repiten varias veces seguidas. La repetición de esa frase conforma a su vez un tema y el enlace de varios temas crea finalmente la canción. ¡Suscríbete al canal!